Seguimos con los bichos. Acá hay distintas variedades de escarabajo. Estos son tenebrios. Mírenlo, es un bichito pequeño, pero miren la cantidad. Estos son reproductores. Y estos en su estado larvario tienen unos pequeños gusanitos que son parte importante de la dieta de algunos animales. El bichito se muere después que puso los huevos y su estado larvario es el que ocupamos para enriquecimiento. Fíjense, estos son otro tipo de escarabajos. Son sofobas. Son bastante más grandes. Dan cosquilla. No sé si les dan asco. Son raros. Bueno, esto no se come. Esto es muy duro. Tiene mucha lignina. No es un gran aporte nutricional para los animales. En cambio, esto, que es el estado larvario del escarabajo que acabamos de ver, sí es muy rico para los animales. No le podemos dar gran cantidad porque tiene bastante grasa. Esto no es un alimento muy balanceado. Pero es lo que ellos buscarían en la naturaleza. Muchos de nuestros animales buscarían esto como un palatillo exquisito. Son gusanos que necesitamos reproducir para mantener a nuestros animales de la mejor forma. Pero si hay algo difícil que hacer en este laboratorio es separar por sexos los grillos. Ustedes pueden tener una idea, se pueden imaginar cómo podemos separar a un macho de una hembra. Porque en un momento necesitamos separar a todos los machos de las hembras y no queremos que se reproduzcan. Hay manejos que tienen que ver con la diferencia de los sexos. Y les voy a mostrar, para que ustedes aprendan de forma muy especial desde el laboratorio de los tropodarios, cómo podemos separar o diferenciar. Si ustedes encuentran una naturaleza debajo de una piedra en el jardín de su casa un grillo, ustedes simplemente al tomarlo van a poder saber si se trata de una niña o de un niño. Vamos. Lo que tengo aquí es un macho y una hembra de grillo cabeza abajo. Lo que están viendo ustedes es el trasero de ambos. Si se fijan, en este hay dos pinchos en su cola. En cambio en este hay tres pinchos. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser el macho? ¿Será acaso este o será este? ¿Este quizás porque tiene más será el macho que tiene para defenderse? No, es al revés. Este que tiene dos es el macho. Y esta que tiene tres es la hembra. Ese elemento que tiene en el centro le ayuda a poner los huevos en el sustrato donde va a instalarlos. Es en el fondo como hacer un pequeño hoyito para poner directamente el huevo en un lugar apropiado y así no perder ninguno de sus huevos. Todos estos bichos tienen un exoesqueleto. Es un esqueleto externo, a diferencia del nuestro, que es interno. Y está compuesto por quitina. La quitina es lo que tiene... Son estos elementos que estructuran en forma muy dura a los insectos y la lignina es lo que endurece o le da a los elementos vegetales. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí que parece tan fácil, imagínenselo en mil grillos que hay que separar por sexos. Lo que es todo un trabajo para nuestros científicos. Ustedes ya aprendieron y cuando vayan a la naturaleza podrán sabiamente decirle a sus amigos Oh, fíjate, lo que tengo aquí es un grillo, pero es un macho. Y estamos aprendiendo un poco más acá en un laboratorio desde nuestro antropodario. Detrás de... Frente a mí hay una ventana grande donde ustedes cuando vengan a Winsow pueden asomarse y ver lo que pasa en este laboratorio. Pero no es el único. Hay unos segundos que es todavía un lugar más estricto de acceso. Es un lugar absolutamente restringido. Es un lugar de cuarentena que está especialmente autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadera. ¿Por qué? ¿Por qué es un lugar tan especial? Porque en este lugar, de forma muy científica y con medidas de bioseguridad muy importantes, reproducimos bichos que no son propios de nuestro país. Son todos bichos exóticos. En la sabana africana hay una muestra muy importante de herbívoros que tienen un consumo realmente importante también de pasto. Son 7.000 fardos de pasto que necesitamos al año. Gracias a los apadrinamientos, las donaciones y también las compras anticipadas, ustedes nos ayudan de forma muy certera a mantener este recinto en las mejores condiciones, como es la tónica de Winsow. Gracias.